Una casa en un árbol Una casa en un árbol Con escalera de cuerda Y las comidas Que a mí más me gustan Oye Es en gran parte a lo que vine Oye No sé, me puedo olvidar Una casa en un árbol Con lluvia en septiembre Y un telescopio Para verte a distancia Una casa en un árbol Donde no me encuentre nadie Ni a mis dibujos Y duerma mi siesta Oye Es en gran parte a lo que vine Oye No sé, me puede olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, es en gran parte a lo que vine Oye, no sé, me puedo olvidar Mi casa en el árbol 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 Paparapita 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 Mi casa en el árbol 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 Mi casa en el árbol